El pasado 28 de mayo se celebró el Día de la Higiene Mestual, al mismo tiempo que nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, el Carrequín Podemos, presentó una proposición no de ley que salió adelante para poner en marcha iniciativas que acaben con la pobreza menstrual. La pobreza menstrual puede ser entendida como la falta de acceso de muchas mujeres a los productos sanitarios necesarios para la menstruación. Además de las iniciativas que se pongan en marcha desde el Parlamento Vasco, creemos necesario también poner en marcha iniciativas a nivel local. En el próximo pleno del 24 de junio llevamos una iniciativa en la que pedimos dos cosas. Por un lado, que se pongan en marcha un proyecto piloto para dispensadores gratuitos de compresas, tampones y copas menstruales para las mujeres que no tienen acceso a ellos. Y por otro lado, poner en marcha acciones formativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre este tema. Los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad en cuanto a la salud comunitaria. Es por eso que creemos que este tipo de medidas son necesarias y se pueden poner en marcha a nivel local. Una parte para frenar la pobreza menstrual y por otra para salvaguardar la salud de las mujeres.